Ahora sí, lo escuchamos a Mostaza Merlo, esto decía, luego del triunfo en el debut como técnico de la Cade. Realmente sí, se hizo un partido fenomenal, el equipo funcionó bien, los jugadores tuvieron, colectivamente, trabajaron bien el partido y bueno, conseguimos un triunfo importante para arrancar la segunda rueda con todo, ¿no? Bueno, con respeto a la gente, me emocionó porque a mí me gusta que vienen a aventarnos los jugadores. Y bueno, te imaginás que un primer partido y llenar la cancha y calientar a los jugadores, a todos, es muy importante. Y con respeto a él, sabes más que yo lo diga, ¿no? Tuvo un partido fenomenal. Claro, lo saqué porque andaba, tenía una pequeña molestia, pero no es grave nada. Por eso es para cuidarlo, también hay que cuidarlo. Trabajamos tres días, tampoco yo no voy a... Acá lo importante son los jugadores, trabajamos tres días, se hizo la pelota parada que venían haciendo, se agregaron algunas cosas, pero se trabajó tres días y bueno, y después... O sea, el equipo lo armé yo, puse al lateral, puse a... Entre los jugadores lo armé yo, pero después lo que ejecutan son ellos adentro de la cancha. Ellos son los que ejecutan. Así que el mérito de los jugadores que entraron y dejaron todos, tuvieron una actitud, tuvieron una actitud fenomenal y jugaron al fútbol. Es una categoría muy difícil. Más de lo que yo pensaba de todo lo que había visto. Ahí está, el cambio de cara y el resurgir de la cara. ¿Viste que tuvo que ser que hizo los cuernitos? En algunas jugadas... ¿Sabes que lo miraba? Estaba repasando y usó el mismo traje. No, no, no. Pero bueno... Usó el mismo traje cuando dirigía Racing de Avellaneda. Metía la mano en los bolsillos. Y tenía la mano en los bolsillos. Sí, sí, sí. Si no se lo podía ver. Bueno, hizo debutar a Rinaud, un pibe que viene de Barrio Parque, que había jugado en el local el último torneo de Racing. Y otro de los cambios es Franco García, que arrancó desde el minuto que antes no había sido tenido en cuenta. Primero por una lesión y después porque el técnico no lo consideraba.